... Los trabajadores del aeropuerto de la base han comenzado esta mañana una huelga. El delegado territorial de agricultura visita Rota. El ayuntamiento adquiere un nuevo autobús urbano. Los alrededor de 180 trabajadores que forman la plantilla del aeropuerto de la base naval de Rota... ...han iniciado hoy su primer día de huelga de los 15 que en principio tienen previsto protagonizar... ...debido a la ruptura en las negociaciones del nuevo convenio colectivo con la empresa CAP Europa SLU... ...que opera en la citada terminal. Esta mañana durante una hora de 8 a 9 una buena representación del colectivo de empleados... ...se ha concentrado a las puertas del control de acceso del recinto militar roteño... ...de forma muy pacífica, sin cortar el tráfico y solo entregando estabillas informativas a los ciudadanos... ...que a esa hora pasaban por la zona, principalmente trabajadores civiles que ocupan puestos de trabajo dentro de la base. Con la intención de hacer visible su conflicto laboral al resto de la ciudadanía... ...esta concentración matinal se repetirá en los próximos días, se reanudará el lunes... ...y se unirá a la manifestación prevista para el miércoles 29 de agosto... ...dentro de la Plaza del Triunfo al Castillo de Luna, donde los trabajadores darán lectura a un manifiesto. El secretario del Comité de Empresa, José Peña, ha explicado esta mañana la intención de la huelga a Sol Televisión. La expectativa en el momento que vivimos en el país cada vez es más negra... ...están cada vez recortando más derechos a los trabajadores, entendemos la situación, pues claro... ...pero encima empresas que no son de productividad, como puede ser Danone o cualquier otra... ...esta es de mantenimiento, esta pase lo que pase percibe su dinero... ...y tiene suficiente para pagar a la plantilla de trabajadores... ...no se conforma con eso, quiere aprovechar el tirón que tiene la reforma laboral... ...para recortar lo que es las condiciones de trabajo de los trabajadores... ...metiéndole más horas de trabajo, obligándole a asar horas extras... ...y todo eso con el paro que hay fuera no lo entendemos... ...entendemos que hay que cuidar el trabajo, tirar para adelante... ...pero llega un punto que dice, hasta aquí hemos llegado... ...nosotros tenemos que defender nuestro puesto de trabajo y el derecho que tenemos los españoles... ...que estará la cosa mala, sí, lo entendemos que esté mala... ...pero que nosotros no podemos dejar que retrocedamos 30 años en derechos... ...que han luchado los sindicatos, que los políticos han hecho a fuerza de manifestaciones... ...de huelgas, cambiar las leyes para que tengamos unas leyes justas... ...los trabajadores, para que esto se pierda... ...porque la situación de la crisis, la crisis no ha sido creada por los trabajadores... ...la crisis ha sido creada por los bancos, por los sistemas monetarios... ...entonces, nosotros después de las movilizaciones parciales... ...ya no podemos aguantar más... ...y ya hemos decidido empezar con paros más drásticos... ...nosotros proclamamos nuestro derecho a huelga... ...en cambio los militares, al ser militares... ...nos sustituyen nuestro puesto de trabajo... ...en estos momentos, hay trabajadores que deberían estar en su puesto de trabajo... ...se encuentran aquí apoyando la huelga... ...y en su puesto de trabajo hay militares... ...por lo cual, ni tiene sentido que se nombre unos servicios mínimos... ...cuando ellos lo están cubriendo. El aeropuerto de la base naval tiene uso exclusivamente militar... ...con una media de entre 100 y 200 vuelos mensuales... ...y la plantilla de 180 trabajadores desde hoy en huelga... ...se encarga de la carga y descarga... ...así como surtir de asistencia a los pasajeros que son militares o familiares. Esta mañana el delegado territorial de Agricultura Federico Fernández... ...ha mantenido una reunión en la sede de UPA Rota... ...con diferentes agricultores y ganaderos de la localidad... ...un encuentro que el propio delegado ha calificado... ...como una primera ronda de contactos... ...para conocer las necesidades de los agricultores roteños. Minutos antes de la reunión... ...el secretario general de UPA Cádiz, José Manrique de Lara... ...atendía los micrófonos de Sol Televisión... ...y nos adelantaba algunos de los problemas... ...que les trasladarán al delegado... ...con la confianza de que tengan una pronta solución. Bien, pues les vamos a tratar las problemáticas generales de la agricultura... ...que estamos atravesando por unos momentos difíciles... ...entonces les vamos a explicar, bueno, los sectores... ...la preocupación que tenemos por el futuro de la ganadería... ...el futuro de las remolachas, incluso el argodón... ...las frutas y hortalizas que no tienen precio... ...en fin, vamos a una entrevista y les vamos a hablar de la paranormática... ...y el problema que vemos que se nos viene de encima, ¿no?... ...y un tema también muy importante que llevamos muchos años... ...con la escritura del costo noroeste... ...y de la escritura de la Algaida también... ...que lleva muchos años y que no se le daba a los agricultores... ...cuando se le tenía que haber dado ya hace pues 8 o 10 años, ¿no?... ...entonces esperemos que este delegado pues se ponga las pilas... ...y realmente pues se entreguen las escrituras colonos... ...que llevan 20 años ya con las tierras o 25 en algunos casos... ...y que tengan sus propiedades, su terreno, ¿no?... ...porque ya muchos de ellos pues son mayores... ...están a punto de jubilarse y lo que quiere tener es su propiedad... ...con el objeto de transmitirle a sus hijos, venderla... ...o lo que quieran hacer con ella, ¿no?... ...que son suyas, la ha pagado y son suyas... ...una materia, bastante materia a tratar y intentar que se resuelva, ¿no?... ...y esperemos que en un plazo relativamente corto... ...porque las cosas ya están muy trabajadas... ...y no son cosas de inversiones fuertes... ...son cosas más de gestión administrativa que de inversiones fuertes... ...porque las inversiones fuertes se han hecho casi todas... ...pues que se tenga el suficiente tacto... ...para que se vaya solucionando a la mayor velocidad posible, ¿no?... ...con la idea de seguir mejorando el servicio de autobuses urbanos... ...que opera en la localidad ofreciendo a los usuarios... ...una forma cómoda de moverse por distintos puntos del municipio... ...desde la empresa municipal Arensa... ...que se encarga de gestionar este área... ...se ha adquirido un nuevo autobús... ...así lo ha dado a conocer la teniente de alcalde responsable de Arensa... ...Montemayor Lainez... ...que ha referido algunas de las características de la nueva adquisición... ...que tiene capacidad para transportar a 25 personas sentadas... ...y 32 personas de pie... ...existiendo un espacio para personal minusválido con silla de ruedas... ...al poseer rampa automática... ...y tiene un sistema de arrodillamiento lateral... ...para facilitar el acceso o bajada... ...de las personas mayores o menores... ...el nuevo autobús viene a actualizar por completo la flota existente... ...que ha ido mejorando en los últimos años con la compra de nuevos vehículos... ...que permiten dar mejor servicio... ...y con mayor calidad a los ciudadanos... ...precisamente con esta finalidad manifiesta la delegada municipal... ...y en vista a la imperiosa necesidad que existía de renovar el autobús más antiguo de la flota de urbanos... ...se ha procedido a su adquisición mediante una operación de leasing... ...la teniente de alcalde responsable de Arensa... ...ha señalado que se trata de una operación necesaria... ...que se traduce en una inversión en calidad... ...y en una apuesta por el transporte público y el medio ambiente... ...este autobús que será presentado en breve... ...podrá trabajar en cualquiera de las líneas regulares existentes... ...debido a sus características... ...pues tiene una longitud de 9 metros por un ancho de 2,3 metros... ...lo que hace que pueda circular por las calles del casco antiguo de la localidad... ...el vehículo cumple además con la normativa Euro-V... ...sobre emisiones de gases contaminantes... ...y cuenta con un amplio equipamiento para la comodidad de los usuarios... ...como el cambio automático que hace que se suavice la conducción por dichas calles. La analítica del SAS demuestra que las aguas de la Cruz del Mar el 20 de agosto... ...tenían calidad excelente... ...las obras de la Vía Verde de Chipiona se retoman después de años de parón... ...María del Mar Mellado exalta al vino Moscatel con un pregón cargado de amor por esta tierra... ...el grupo provincial del partido andalucista aborda con el comité comarcal... ...la situación de la costa noroeste... ...la junta no garantiza el pago de las escuelas infantiles antes de septiembre... ...la peña José Mercé convierta al flamenco en protagonista con el segundo concurso de fandangos... ...34 auxiliares de ayuda a domicilio culminan un curso de la empresa Clefe... ...el Chipiona se hace también con el trofeo Manuel Castaño Oli... ...200 nadadores participarán en la espectacular travesía a nado Picoco Playa de Regla. El Servicio Andaluz de Salud ha certificado que las aguas de baño de la playa de la Cruz del Mar... ...se encontraban el pasado lunes en una situación de calidad excelente. Así lo anunciaba hoy el delegado de playas Javier Díaz... ...haciéndose eco del comunicado remitido esta mañana por el SAS... ...en el que se daba cuenta de los resultados de la analítica realizada a las muestras... ...tomadas el pasado lunes en la playa de la Cruz del Mar... ...por el Servicio de Sanidad Ambiental del Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste... ...a petición del propio Ayuntamiento de Chipiona. La muestra de agua recogida por el SAS se produjo a las 8 de la mañana del lunes... ...y hoy han sido recibidos los resultados... ...constando la calidad de estas como excelente. Después de varios años en Vía Muerta, ayer comenzaron de nuevo los trabajos... ...del ambicioso proyecto de recuperación del Camino Natural Vía Verde... ...que discurre por el trazado en desuso de la antigua línea férrea... ...que atravesaba la localidad en dirección Rota Sanlúcar de Barrameda. El delegado de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, ha informado que las gestiones... ...realizadas por el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, durante los últimos meses... ...ante el Ministerio de Medio Ambiente, ha permitido retomar este proyecto... ...redactado por el Departamento Municipal de Medio Ambiente... ...y que está siendo ejecutado por la empresa Traxa. Aunque el presupuesto ha sido reducido a 800.000 euros... ...el consistorio ha logrado que se mantenga íntegramente el proyecto... ...logrando que la Diputación Provincial de Cádiz... ...realice la aportación de más de 2.000 árboles... ...además de un seto de mirto en toda su longitud. El recorrido del Camino Natural Vía Verde de Chipiona... ...alcanza una longitud de 8.819 metros... ...con una anchura variable a lo largo de su recorrido... ...pero que cuya media se aproxima a los 10 metros. El trazado está unido a la Vía Verde de Rota... ...y lo estará también a la futura Vía Verde de Sanlúcar de Barrameda. La línea original en la que se basa el futuro Camino Natural Vía Verde... ...era explotada por Renfe hasta el momento de la interrupción... ...del servicio ferroviario a mediados de los años 80. Esta iniciativa de recuperación de antiguos trazados ferroviarios... ...se realiza en el marco del programa de Caminos Naturales... ...que promueve el Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo es convertir este patrimonio público... ...en un eje de turismo ecológico y natural... ...con los servicios y la promoción capaces de optimizar... ...y canalizar actividades cada día más en auge... ...como el senderismo, cicloturismo o rutas secuestres. Se crea por tanto un equipamiento deportivo, recreativo y turístico... ...demandado por los ciudadanos de Chipiona... ...y quienes visitan la población... ...ofreciendo seguridad y accesibilidad universal. Asimismo se crea una infraestructura favorecedora... ...de los desplazamientos no motorizados... ...en línea con las orientaciones realizadas por la Comisión Europea... ...para la protección de la calidad del aire... ...el desarrollo sostenible en la lucha contra el cambio climático. Los objetivos principales del programa de Caminos Natural... ...son mantener el dominio público de las infraestructuras... ...frenar su deterioro una vez abandonados sus usos funcionales... ...potenciar actividades alternativas, culturales, educativas o recreativas... ...fomentar actividades económicas y de creación de empleos... ...estabilizando la población en su lugar de origen... ...e incorporar las infraestructuras en desuso al equipamiento social... ...como apoyo a sus funciones convencionales... ...y con objeto de complementar otros desarrollos alternativos... ...turísticos, recreativos, etcétera. María del Mar Mellado del Moral partió de sus orígenes familiares... ...vinculados a la viticultura para exaltar al vino Moscatel... ...la genuina esencia de esta tierra. Mis abuelos fueron venergueros de este bendito lugar... ...de Chipiona eran mis abuelos... ...tierras de campo y de mar... ...tierras de sol y de vino y nacidos junto al mar... ...las uvitas de mi campo son de los gran a ellos... ...situadas frente al mar y están junto a montidos... ...son dulces como la miel y dulces como el caramelo... ...y qué palabras tienen las uvitas de mi abuelo... ...en esta plaza de Andalucía... ...plaza del ayuntamiento... ...se oye un lejano rumor... ...el sonido del mar... ...como todos los meses de agosto... ...al llegar a la fiesta del Moscatel... ...nos congregamos en esta bonita y querida plaza... ...el perfume del vino se pega a nuestros labios... ...como lo hace el olor de la sal de la playa en verano... ...Chipiona es un pueblo que enamora... ...por sus playas, por su puesta de sol... ...y cómo no, por su vino Moscatel... ...en la noche grande del Moscatel no faltó el baile y el cante... ...recordando a Rocío Jurado... ...de amor... ...que amor... ...daría yo... ...por esa tarde... ...sentada junta en ese parque... ...mirando cómo se ponía el sol... ...oyendo suspiro del mar... ...oyendo suspiro del mar... ...mirá... ...yendo suspiro... ...mirá... 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 María del Mar Mellado expresó en versos su amor por esta tierra y el vino Moscatel. Una noche como esta, de tan bello acontecer, vengo a cantarle a la fiesta, la fiesta del Moscatel. Yo les agradezco a todos y a cada uno por igual que me estáis ayudando para poderme expresar. Chipiona tiene su fiesta y os la voy a nombrar. Todas son importantes como el vino y el mar. En mayo las flores, en agosto el vino, en septiembre la Virgen y en noviembre el Cristo. El corazón se me incendia y la sangre me arde. ¡Arriba con nuestra fiesta, que es patrimonio del arte! La delegada de fiestas, Davinia Valdés, y el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, agradecieron el compromiso de María del Mar Mellado con la cultura y las tradiciones de su tierra, una de cuyas muestras es el pregón que se escuchó en la Plaza de Andalucía. Bueno, pues la verdad, cuando presenté la fiesta dije que era el quinto pregón de María del Mar y que no había el quinto malo. Y en este caso, bueno, pues ya lo ha dejado bastante demostrado, ¿no? Daré las gracias a ella, que se ha hecho el pregón con todo su corazón, con todo su cariño y con muchísima ilusión, por supuesto, a todas las personas que han participado acompañándola, especialmente, bueno, a una persona que me coge muy cerca, que es mi hermana Noelia, y que, bueno, ella está veraneando, ha venido durante un corto periodo de tiempo a pasar aquí con la familia y le pedimos que colaborara y la tenemos aquí. Por supuesto, a la mitad de la lista, al caja, a la arti y a la amiga, que no es mi hermana, pero que se lo espera, ¿no? Daré también las gracias a las cooperativas, a las bodegas, a las cooperativas, a la cooperativa, a José Miguel Martín, que siempre están ahí cuando la delegación de fiestas lo llama. Espero que participéis en las tradiciones de fiestas de Moscatel y que año tras año se vaya recuperando poquito a poco las fiestas y las tradiciones. Un pregón muy emotivo, un pregón muy bonito y un pregón que pone de manifiesto, pues, el amor, el sentimiento que tenemos todos los chipioneros hacia un vino que, como decimos todos, es el Elisir de los Dioses, un vino dulce, el vino Moscatel, que no tiene otro igual en el mundo. Tenemos que seguir trabajando porque este vino, un vino que nos representa, que representa nuestra tierra, que nos representa la historia de todo el chipionero, pues, siga siendo ese vino que sirva, pues, de embajador por todo el mundo y que sea, pues, un motor más de nuestra economía y un motor importante para todos los, digamos, las posibilidades económicas de nuestro pueblo. Quiero agradecerle a María del Mar del Pregón, agradecerle a todos los que han estado colaborando con este pregón y, como no, daros las gracias por vuestra presencia e invitaros a que el próximo año podamos disfrutar de otras fiestas más importantes, si cabe aún, de lo que es la Feria del Moscatel. Muchísimas gracias. La ONCE repartió ayer 350.000 euros en Chipiona, donde Gabriel Mellado vendió 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Gabriel Mellado, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1985, vendió los cupones en su punto de venta habitual en las puertas del ambulatorio de la avenida Rocio Jurado. Mellado dice estar muy feliz por haber repartido esta cantidad. Chipiona depende administrativamente de la sede de la ONCE en Sanlúcar de Barrameda, que cuenta con 171 afiliados de las 2.876 personas ciegas y deficientes visuales que hay en la provincia. El diputado portavoz del Grupo Provincial del Partido Andalucista, Jesús Plaza, y el secretario provincial de Organización del Partido Andalucista en Cádiz, Antonio García, mantuvieron el pasado lunes una reunión con representantes del Comité Comarcal Andalucista de la Costa Noroeste que aglutina las agrupaciones de Sanlúcar, Trebujena, Rota y Chipiona. En el transcurso del encuentro se expuso el sistema de trabajo a seguir durante los próximos meses de cara a contribuir a solucionar los problemas de la comarca y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Así se llevó a cabo un análisis de la situación de la comarca, tratando diversas materias como fueron infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. Asimismo se estudiaron diversas iniciativas para gestionar ante la Diputación de Cádiz a través del Grupo Provincial del Partido Andalucista. El Partido Andalucista viene impulsando el trabajo en las distintas comarcas como medio para resolver los problemas y plantear proyectos de futuro para todos los municipios y entidades que las integran, aportando ideas y propuestas para mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos andaluces. En la ronda de reuniones de trabajo que viene manteniendo el diputado portavoz del Grupo Provincial Andalucista, Jesús Plaza, y que continuará durante las próximas semanas, ya se han celebrado diversos encuentros con los comités comarcales andalucistas en la Sierra, La Janda, Jerez y ahora en la Costa Noroeste. A falta de una semana para iniciar el curso escolar, la Junta de Andalucía sigue arrastrando la deuda con las escuelas infantiles conveniadas que en el caso de la provincia de Cádiz afecta más de un centenar de centros. Los propietarios de las escuelas esperan poder cobrar el mes de junio antes de la llegada de septiembre con el objetivo de recibir los ingresos mínimos que les permitan abrir sus puertas a primeros de septiembre. Durante la visita a la Casa de las Artes, la delegada provincial de Educación, Cultura y Deporte, Cristina Saucedo, ratificó la voluntad de la Administración andaluza por hacer realidad el pago y llegar a un acuerdo tanto con las escuelas infantiles como con las aulas matinales que se encuentran en la misma situación de retrasos, aunque matizó que no será hasta finales de agosto cuando puedan dar luz verde a los nuevos pagos. Saucedo se remitió a las palabras dadas desde la Consejería de Educación en esta cuestión. Están a la espera de que se den más noticias desde Sevilla, pero tanto las delegaciones como las consejerías están haciendo un gran esfuerzo para hacer los pagos porque las empresas tienen que cobrar para poder seguir prestando los servicios a los ciudadanos. No obstante, Saucedo explicó que hasta la semana próxima, cuando se reúna el Consejo de Dirección, no tendrá más información sobre el pago a las escuelas conveniadas y a las empresas de las aulas matinales. Las escuelas de Educación Infantil han mostrado en reiteradas ocasiones su malestar ante los retrasos continuos de la Junta de Andalucía para pagar las plazas subvencionadas, pues ponen en serios apuros su continuidad. Algunos de los propietarios de estos centros de la provincia de Cádiz Capital ya han advertido de que si no reciben el pago antes de la llegada de septiembre se verán obligados a cerrar sus puertas, no porque quieran, sino porque no pueden asumir más gastos. Las personas que trabajan como auxiliares de ayuda a domicilio para la empresa CLECE han participado en un curso formativo que fue clausurado ayer jueves 23 de agosto en El Castillo. CLECE es la empresa prestadora del servicio de ayuda a domicilio en Chipiona para personas usuarias que acceden al mismo a través de la ley de dependencia. El curso se ha desarrollado desde el 23 de mayo hasta el 19 de julio y en él han participado 34 auxiliares de hogar que actualmente tienen contrato con CLECE. A la entrega de diplomas asistieron Isabel Jurado, delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chipiona, José Ángel Barradas Espino, jefe del servicio de ayuda a domicilio de la empresa CLECE, Rosario Raposo, trabajadora social coordinadora del servicio de atención a la dependencia de la empresa CLECE en Chipiona y Susana Vázquez, trabajadora social coordinada del servicio municipal de ayuda. Y destacar que una vez más esto nos deja de ser parte del compromiso de CLECE con el servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Chipiona vía diputación de Cádiz con poblaciones de menos de 20.000 habitantes y bueno, como sabéis, llevamos haciendo esto desde prácticamente 2009 con una cantidad de usuarios que están en torno al medio centenar y sois una plantilla de unas 34 personas, 35 personas a la que esta formación junto con otras partes formativas que estamos impartiendo recientemente con la manipulación de, buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿vale? Para aquellas personas que tenéis esas tareas entre las asignadas a los usuarios pues no deja de ser eso, un compromiso para con la plantilla y un compromiso para con el servicio y con la población de Chipiona. Yo simplemente, bueno, lo que os comentaba, ¿no?, es daros una vez más las gracias y destacar en todo caso los beneficios de la formación que habéis recibido que yo entiendo que tiene dos patas fundamentales, como os dije al inicio de este curso. La primera, que repercute directamente en vosotros, ¿vale?, por el tema de que refuerza vuestras posibilidades de obtener el certificado de cualificación profesional que es una posibilidad que se os abre por parte de la Junta y, en segundo lugar, la mejora que se pone por los conocimientos que habéis escribido en este curso en distintos aspectos, desde aspectos de acercamiento psicológico al usuario a manipulación del usuario encamado y otros muchos diversos aspectos de contemplar estos servicios cómo va a revertir en la calidad del mismo, ¿no?, en la calidad del mismo y en la atención final al usuario que, en última instancia, también va a notar esos conocimientos que se nos han aportado, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, la Junta de Andalucía, pues, es la que financia, ¿no?, este servicio pero que hace ya bastante tiempo porque a la Diputación Provincial se le deben más de 8 millones de euros y gran parte de ellas en materia de dependencia y yo le quiero agradecer como concejala porque sí que es verdad que, gracias a que la Diputación adelanta este dinero pues estamos hablando de que hoy se mantiene ese empleo, ¿no?, y se siguen cobrando, pues, las empresas como CLEFSE y, por tanto, como digo, que los usuarios estos también sigan teniendo este servicio que ellos, pues, no merecen, ¿no?, que son usuarios dependientes y que necesitan este servicio y que no se les puede cortar este servicio que el servicio se siga manteniendo. Así que, nada, que yo, pues, muy contenta de que se hagan cursos como este de formación, cursos de reciclaje que siempre son importantes para los usuarios pero también para vosotras porque es muy importante que en trabajos como este vosotras también tengáis beneficio y vosotras también estéis contentas porque para realizar un trabajo como este os tiene que gustar muchísimo, como he dicho ya, por la carga que tiene, ¿no? Entonces, es de agradecer también que haya personas como vosotras. La verdad es que es un empleo que quizás es el que ahora mismo es más viable también. La verdad es que muchas trabajadoras, muchas auxiliares de ayuda a domicilio no solamente ven en la empresa CLEFSE una salida sino también, por ejemplo, en el servicio de Orienta que tenemos ya allí también en Bienestar Social a través del OLE que yo no sé si alguna también habréis ido alguna vez a hablar con ella también usuarios que lo necesitan están allí, ¿no? Y buscan también personas que se dediquen a esto. Por tanto, la verdad es que es importante también para buscar el empleo, ¿no? Y sobre todo en la época que estamos viviendo. El flamenco será protagonista mañana sábado del verano chipionero con la celebración de la gran final de la segunda edición del concurso de Fandangos que organiza la peña José Mercé con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. El acto que tendrá lugar en el patio San Luis a las 10 de la noche contará como finalistas con José Pruaño, niño de Petra, de Trebujena Ana Serralbo, de Sanlúcar Rafael Rebollo, Taita, de Rota José Prieto, de San José de la Rinconada Alejandra Ortiz, de Córdoba y Antonio Ortega, de Mairena, de Alercor El toque correrá a cargo de Juan Gómez y Niño Quirós y el baile corresponderá a la Academia de Auror y Caravallo. Hemos tenido todo el mes de julio el mes de julio, todos los sábados, había cante había un cantador los viernes tenemos, los viernes tertulia hacemos allí los guitarristas, los cantadores acabamos de usar sus cantecitos y se echa allí el rato y pues ya en agosto por el concurso de Flamenco que desde el primer sábado de agosto hasta el 25 de agosto que es la final de Chipiona este año no se han presentado nada más que uno tema del trabajo supongo también el trabajo y que no están preparados al concurso porque para estar preparado un concurso hay que estar en el cante y hay que estar muy arreglado porque un concurso no es cantar en una fiesta ni cantar en la huelga que está muy preparado con la guitarra y con los cantes y claro no están preparados se ha presentado hace años uno el jurado es uno de Chipiona uno de Rota y otro de Sevilla pero el mismo que ha estado en la fase... Sí, 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 el mismo que ahora llega el nuevo Chipiona Club de Fútbol de José Antonio Neva cuenta sus partidos en casa por victorias y lo mismo se puede decir de los torneos veraniegos ayer los azules se hicieron con la decimotercera edición del trofeo Manuel Castaño Ole al imponerse por 3 a 1 al club deportivo Rota el jugador juvenil David Oli hijo de Manuel Castaño hizo los dos tantos que deshicieron el empate con que se llegó al descanso tras el 1 a 0 de David Lorenzo y el 1 a 1 Rotaño el Chipiona volvió a desarrollar un fútbol de calidad que ilusionó a los muchos espectadores que asistieron al encuentro que se disputó el miércoles 22 una vez finalizada la presentación oficial de los equipos del club precisamente David Oli fue el encargado de recoger el trofeo que lleva el nombre del recordado Manuel Castaño y como campeón a la empresa del trofeo a David Oli María Valores Blanco Bernal tres puestas dos el nombre del gol de los cinco millones de estudios es sin lugar a dudas una de las competiciones deportivas del verano con más colorido y espectacularidad la delegación municipal de deportes y el club Chipiona Natación ultiman detalles para la celebración de la séptima edición de la travesía nado Picoco Playa de Regla el sábado 25 de agosto la popular prueba que ha cerrado su inscripción ayer jueves con el tope máximo de 200 nadadores inscritos se celebrará el sábado con dos salidas la primera para categorías de menores de 14 años y menores de 12 sobre una distancia de 200 metros y la segunda para categorías sub 20 a veteranos de ambos sexos con una distancia de 1500 metros el espectacular evento contará como cada año con un amplio dispositivo compuesto por la organización de la delegación de deportes y el club Chipiona Natación y la colaboración de protección civil Escuela Municipal de Vela Club Atletismo Chipiona y el grupo de amigos de la natación de Chipiona aunque esta travesía sea considerada de carácter popular y participativa no faltan nadadores de alto nivel de los mejores clubes andaluces entre ellos Jesús Pulido subcampeón de España Junior se perfila como uno de los favoritos al triunfo en los 1500 metros la organización invita a todo el pueblo de Chipiona al momento espectacular de la salida y la posterior llegada a meta la salida de 200 metros está prevista a las 10 y cuarto y la de 1500 a las 10 y media y la de 1500 metros la salida de la salida de la salida de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.